El edificio municipal Casa Varela acogió en la tarde del jueves el taller formativo titulado Salud Sexual y Diversidad. Esta actividad se dirigía principalmente a la población joven y su objetivo era informar sobre la identidad y orientación sexual y también prevenir delitos de odio, así como dar a conocer medidas para evitar infecciones de enfermedades como la sífilis, de la que se registran cada vez más casos en la comarca. La organización de este taller corría a cargo de la Delegación de Juventud, la Asociación Roja Directa, el Observatorio contra la LGTBI Fobia de Cádiz y el Comité Ciudadano Anticida del Campo de Gibraltar. El concejal de Juventud, David Ramos, asistió a la sesión y señaló que se trata del primero de los talleres formativos que se van a impartir en Casa Varela dirigidos a la población joven sanroqueña. Agradeció Ramos la implicación de los colectivos que forman parte de este taller, algunos de ellos con una relación estrecha con la Delegación de Juventud, ya que han realizado campañas informativas entre los jóvenes en actividades como las ferias. Explicó el Edil que como este año no van a hacer verse debido a la pandemia, la información se ha trasladado al nuevo edificio municipal en formato de taller. Con uno de los talleres formativos, en este caso para concienciar a los jóvenes y a los que han querido formar parte de esta actividad sobre temas de la sexualidad. Para ello pues nos acompaña una asociación como que ya viene trabajando con nosotros, con la Delegación de Juventud, varios años. En este caso lo hacíamos en las diferentes ferias, pero este año con los motivos del COVID, que no vamos a tener celebración de ferias, pues hemos querido trasladar esos actos a fuera del recinto ferial, en este caso en Casa Varela. Mi agradecimiento a los colectivos que han formado parte para este taller, como son Asociación Roja Directa, Comité Anticida y el Observatorio de Legitivifobia, que hoy están aquí en Casa Varela para traer ese taller de sexualidad, de ese taller de diversidad y que esperamos que sea el primero de mucho para dar conciencia sobre ello. Multimedia te ofrece la nueva aplicación para móviles disponible en Google Play y en App Store. Descárgate ya nuestra aplicación y disfruta de tu televisión en el móvil y mucho más.